A la mesa, compañeras y compañeros diputados, buen día, sea usted bienvenido, licenciado Jesús Antonio López Pinzón, a este ejercicio de rendición de cuentas, en donde los diputados que fungimos aquí como representantes de esta decimosexta legislatura, tenemos algunos cuestionamientos que nos han hecho llegar diversos ciudadanos y deportistas, y bueno, pues quisiera mencionar que desafortunadamente la Comisión para la Juventud y el Deporte se trata de una de las dependencias del Ejecutivo con más manejo de presupuesto amplio, que incluye obra pública y lo hace a discreción, mientras que los apoyos para los deportistas de alto rendimiento son cada vez menores. Los centros deportivos de alto rendimiento funcionan a duras penas desde antes de la pandemia, y luego con el tema de la pandemia se dejaron de sustentar, pero se construyen domos y gimnasios menores por todo el Estado. La pregunta es, ¿cómo se asigna la obra pública en esta dependencia, tomando en cuenta las repetidas denuncias públicas de corrupción y favoritismo en el tema? Por otra parte, se deben salarios a entrenadores, preparadores físicos en algunas disciplinas, se ha privilegiado la importación de entrenadores a los que es muy fácil mantener en indefinición salarial, pero ello perjudica al talento local que ha sido desplazado, más que nada porque es más fácil tener a los extranjeros sometidos. ¿Cómo se define la contratación de personal especializado? ¿Qué ventaja tienen los extranjeros contratados sobre el personal destacado mexicano y quintanarruense? ¿Qué pasa con los centros de alto rendimiento? ¿Cuál es su condición actual y qué se hará con ellos? El manejo del dinero ha sido siempre un tema polémico en la COJUDEC, sobre todo tomando en cuenta que los atletas cada vez gozan de menos apoyo. Incluso disciplinas que han dado renombre a la entidad, como el Remo, han sido dejadas en el olvido, como atestigo a la pista de canotaje de Huaypich. Porque se han repetido las quejas sobre la falta de atención a las y los atletas. ¿Cómo se han atendido estas quejas y cómo se garantiza que las y los atletas tengan en todo momento el apoyo que necesitan? Según el reporte de la Liga Mexicana de Béisbol, los tigres de Quintana Roo decidieron quedarse en el Estado. Después de hablar con las autoridades estatales y municipales, ¿en qué consiste específicamente este acuerdo o diálogo que llevaron a cabo con la directiva de los tigres? ¿Cuáles son los eventos que estaban programados para este año? ¿Y qué pasará con cada uno de ellos en cuanto a la inversión que ya tiene etiquetada el Estado? ¿Y es cuánto? Se le concede el uso de la voz al ciudadano Jesús Antonio López Pinzón. Gracias, diputada. Diputado Arales, con su permiso, me daría la tarea de contestar aquí lo que usted nos ha mencionado. La Comisión para la Juventud y el Deporte tiene un área de infraestructura, pero desafortunadamente no hemos tenido mucha obra que ejecutar. Y como usted menciona, nosotros no hacemos domos ni gimnasios. Lo puede comprobar cuando usted lo quiera, pueda pasar a las oficinas de la Comisión, al área de infraestructura, y podemos comentar o mostrar qué es lo que hemos hecho en los últimos años. Nosotros no hemos hecho ningún domo, ningún gimnasio. Lo único que hemos hecho en estos años, diputado Arales, es dignificar las instalaciones que la Comisión para la Juventud y el Deporte tenía. No hemos hecho ninguna instalación nueva, sino que las hemos rehabilitado y con mucho gusto le invito a hacer un recorrido a cada una de ellas para que vea las condiciones en las que se encuentra. Y también le puedo mostrar un antes de cómo estaban y cómo están el día de hoy y cómo se mantienen al día de hoy, aún con la pandemia. Porque si hay algo importante, y aquí está el equipo de la Comisión para la Juventud y el Deporte, es que no he permitido que de alguna manera, usando el pretexto de la pandemia, se abandonen las instalaciones deportivas. Y usted, cuando usted lo desee, diputado, de verdad, con mucho gusto, usted que es de aquí, de la capital, lo puede invitar a que nos acompañen a las que son de la Comisión para la Juventud y el Deporte. En el tema de las obras, ¿cómo se asignan? Cuando hay una obra, se saca una licitación pública nacional. Y hoy lo puedo poner como ejemplo, ustedes pueden checar a Compranet, hay una licitación pública en curso para la Comisión para la Juventud y el Deporte, de la segunda etapa de la rehabilitación, bueno, segunda etapa de la construcción de la Escuela de Béisbol de Probeis. En cuanto a deber salarios, al día de hoy, le puedo informar, diputado Herales, y que gracias a esa parte de la disciplina financiera del gobierno del Estado, no le debemos un solo peso a nadie, y tampoco se ha despedido gente, se ha mantenido la plantilla laboral de esta Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo. Aquí hay un tema muy importante, diputado, y me gusta que lo haya mencionado. Contrario a lo que acaba de mencionar, cuando nosotros llegamos a la institución, nos encontramos, y lo digo con todo respeto, no quiero que, porque yo siempre he hablado de frente con nuestros entrenadores, pero habían más entrenadores extranjeros que mexicanos, y hoy lo invito a que pueda conocer nuestra base de entrenadores y que hoy hay más mexicanos que extranjeros. Y ese ha sido un trabajo que lo puse aquí, donde he logrado, o hemos logrado, que nuestros entrenadores se sigan capacitando, y que tengan esa oportunidad de ir mejorando, no solamente en lo académico y en conocimiento, hasta en lo económico, porque ese es un incentivo que se le tiene que dar. Aprendes más, enseñas más, pues tu nivel económico puede mejorar. Y de verdad, me da mucho gusto que hagan esa pregunta, porque he sido criticado fuertemente por haber rescindido algún contrato de algún entrenador extranjero, pero nosotros aquí, diputado, estamos para dar resultados, y ese es mi trabajo. Y si tenemos que hacer y tomar esas acciones necesarias para poder lograrlo, lo tenemos que hacer. Y usted me entenderá que por eso hoy estamos aquí, porque ustedes y los ciudadanos quintanarruenses necesitan resultados, ¿no? Entonces, hay un trabajo importante, hoy, aunque acabo de mencionar que duplicamos la base de entrenadores, no se ha incrementado la plantilla laboral de COJUDEC, al contrario, se ha reducido, simplemente que hemos optimizado. Hoy la gente hace lo que tiene que hacer, ya no son cinco personas haciendo una cosa. Entonces, hoy puedo tener cuatro entrenadores más. Reducimos la plantilla laboral, y lo puede checar con oficialidad mayor, que ellos tienen toda la base de datos de las dependencias, la reducimos. En cuatro años hemos reducido la plantilla laboral de COJUDEC, e hemos incrementado a nuestra plantilla laboral de entrenadores. Y qué pasa con los centros de alto rendimiento, repito, y aquí hay diputados de Cancún, igual diputado Chávez, diputado Villatoro, Guillén, diputada Mora, cuando lo deseen, podemos hacer un recorrido de las instalaciones de esta Comisión para la Juventud y el Deporte. Desafortunadamente, y lo decía el diputado Villatoro en su intervención hace rato en la sesión, pues ya nos pegaron varios fenómenos meteorológicos. Y sí hemos tenido afectaciones, definitivamente más dañadas las instalaciones de la zona norte, pero estamos trabajando con los mecanismos que hoy se puedan utilizar para poder reparar los daños, si hay daños. Hoy actualmente las instalaciones de la Comisión sufrieron algunos daños materiales al paso de estos fenómenos meteorológicos. Sí, claro. Yo creo que a lo mejor ahí es un parte de la pregunta, es a veces hay una confusión, ¿cuáles son las instalaciones que nosotros administramos, diputado? La gran mayoría son instalaciones públicas municipales. Esta Comisión para la Juventud y el Deporte no tiene nada que ver. Yo le puedo dar un listado de las instalaciones de las que somos propietarios y que la COJUDEC es responsable de su mantenimiento y su conservación. Entonces, ahí es que a lo mejor a veces se crean confusiones, porque también me menciona el tema de Guaypish. ¿Qué pasa con el tema de Guaypish? El tema de Guaypish es un terreno del comisariado. Usted conoce el tema del comisariado. No es una instalación de gobierno y desafortunadamente las condiciones hoy de bajar recursos, uno de los puntos que platicaba la diputada es ser propietario de la instalación. Si no somos propietarios de la instalación, es más difícil poder bajar recursos para eso. Mucha gente me lo ha preguntado, ¿qué va a pasar? Hoy tenemos un convenio de colaboración para poder cuando menos bajar nuestros botes, subir nuestros botes, pero el problema de la inyección de recursos es, lo voy a decir públicamente, ojalá algún día se pueda dar, que el terreno sea donado al Estado, para que ahí de esa manera podamos usar mecanismos para poder conseguir la inversión para poder hacerlo. Desafortunadamente, si yo hoy, más adelante vamos a hablar de un tema, me piden la posesión o la legalidad del terreno y no la tenemos, entonces yo no puedo bajar recursos. Ese sería el tema de Guaypish, diputado. Tigres de Quintana Roo. Como bien usted comenta, y la misma información que usted tiene la tengo yo, yo vi o me hicieron llegar un comunicado, los que habían decidido que se quedaban. Anteriormente habían sacado un comunicado que solicitaban a la Liga poder moverse, yo entiendo que la Liga tiene un consejo, tienen que trabajar en cuanto a las propuestas, tienen que pasar por aprobación, como se deben de hacer las cosas, y al final creo que Tigres decide no moverse. Y ya no lo sé, la verdad es que no hemos tenido hoy, hoy en este momento, más que la comunicación de saber que se quedaban, pero hoy no nos hemos sentado a hablar y ver de qué manera vamos a colaborar. Hoy no se ha dado eso, sí sabemos lo que usted sabe y lo que saben muchos ciudadanos que se quedan para esta temporada del año entrante. Eventos cancelados, sí, los tres eventos cancelados internacionales ya están cancelados, porque hace unos meses atrás decíamos que estaban pospuestos, hoy oficialmente diputado, están cancelados. Y no había un peso, un solo peso del gobierno del Estado para esos eventos, los recursos eran recursos federales, y que hemos iniciado el proceso de la devolución de ello, porque así lo dice el convenio, una vez cancelados se tienen que devolver. De hecho, tengo las líneas de captura de la TESOFE, donde hemos estado devolviendo esos recursos, pero no había recursos etiquetados para la COJUDEC, eran recursos federales. Creo que es todo, señor diputado. ¿Alguno más? El iniciado, muy bien. Gracias, diputado.